como están amigos de su canal salvador en el campo sean bienvenidos aquí estamos con otro vídeo de desde el la finca la casona de don agustín martínez que queda en sensu un tepeque san vicente han estado muchos preguntando por vacas de diferentes razas por supuesto que ellos trabajan con raza guir pero también con holstein jersey otro tipo de cruces y por ahí tenemos un vídeo que comprueba que estas vacas ya que ya la verdad tienen un pico de leche de 50 botellas y ahí está el vídeo para que no digan que sólo estoy exagerando si es así acostumbrada a doble ordeño muy bien así es que están vacas novillas ya saben que se pueden comprar a plazos por cuotas es una de las ventajas que tiene la finca la casona y por supuesto también tiene toros y becerros por si estaban preguntando pues y machos y machos tiene pues claro que sí también hay machos también tienen recuerden que ellos dan el servicio de poner embriones donde se cobra por preñez confirmada es a 900 dólares así ya general verdad y para mencionar también tienen perritos tienen cabritas tienen burritos así es que y para los más cercanos parece ahí que tienen y lo digo porque lo viene el whatsapp ahí de don agustín asuntos de pasto que eso en fin verdad ustedes pueden hablar ahí a finca la casona si tienen el número pueden hacerlo directamente si no pues pueden llamar a christian no pueden llamar a mí o pidan el número y en los comentarios yo se los voy a proporcionar y por cierto quiero y estoy contento que llegamos a 70 mil suscriptores ahí la meta de llegar a los 100 mil tal vez vemos si es cierto eso de que youtube da un botoncito a los que llegan a 100 mil suscriptores verdad así es que ahí ayúdennos compartan el vídeo suscríbanse si no lo han hecho y para irle subiendo y subiendo a ver si logramos llegar a esos 100 mil antes no sé en el año ojalá lleguemos a los 80 bueno bueno ahí vamos a ir subiéndole y subiendo así es que ahí escriban los estoy tratando de contestar todos los comentarios que hoy sí son varios así que hoy sí me han dado trabajo lo cual les agradecemos mucho espero que disfruten el vídeo ahí quedan entonces desde finca la casona de sensuntepeque perdón perdón a paz de peque san vicente miren qué malo estoy para las direcciones finca la casona a paz de peque san vicente se dije sensuntepeque antes olviden lo que los peques me están confundiendo adiós bueno para no seguir haciendo y el ridículo mejor me callo miren aquí los animalitos que sé que es lo que más les interesa saludos amigos recuerden en su canal el salvador en el campo y ahí estamos gracias i 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 No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.